A las próximas elecciones, en la vertiente artiguista se sumó al sublema progresista, liderado por el ex candidato Mario Vergara, un acuerdo electoral que tendrá la propia lista del Senado. El sublema estará integrado además por Alianza Progresista, Participar, Articular y Redoblar, Par, Plataforma Unión de Izquierda Republicana y el Espacio 427, 427. Esto implica además que Vertiente Artiguista irá con una lista, como decíamos, al Senado, encabezado por nuestro invitado Enrique Rubio. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenido. Muy bien. La culpa la tiene Cristina Lusten para que la competa participara. Es más fácil decir par, pero la gente es mejor capaz que aclararle, pero par es más fácil. Enrique, bueno, ¿por qué sumarse entonces a Progresista? ¿Por qué no se logró ese acuerdo con Astori? Bueno, en realidad nosotros tuvimos planteos de todos los sublemas del Frente Amplio. Pero como había una cantidad de, por primera vez, una cantidad impresionante de listas que se presentaron a las internas, había como una especie de... ...estado de confusión. Bueno, nosotros dijimos, vamos a esperar un poco a que esto decante. Y una vez que decantó, resolvimos, teníamos ahí dos opciones, podíamos hacer un acuerdo con Astori, después no nos convencía mucho. Pero siempre el corazoncito estaba para el lado de hacer un sublema, del sublema Progresistas. Porque le veíamos una enorme proyección de futuro a este último sublema, y en cambio no le veíamos al acuerdo con Danilo. ¿Qué ha debilitado al Frente Libre Sereñi? ¿Esas discusiones internas, todo el tema de Danilo Pérez? La implosión, no, se produjo una implosión. O sea, en realidad el acuerdo de Michelini, que hizo en Maldonado con Darío Pérez, después, en fin, de todos los problemas que hubo con Danilo Pérez, cuando fue voto decisivo y no lo dio, bueno, causaron un enojo muy grande. Además, el principal rival de Darío Pérez, de 20 años, que es un problema de Maldonado que casi lo ha inviabilizado, estaba en la alianza progresista. Entonces, eso explotó. Entonces, una vez que eso cambió, bueno, ahí dialogamos un poco rápidamente, es a partir de iniciativas de Asamblea Uruguay. No vimos que por ahí existieran posibilidades importantes y nos resultaba mucho más atractivo que hubiera un sublema, que de alguna manera se proyectara como una cosa nueva que el Frente Amplio precisa, que segundo tuviera, digamos, un perfil muy serenista, que lo tiene en el conjunto, y que tercero tuviera, digamos, una especie de, además muy grande de renovación programática dentro del Frente Amplio. Entonces dijimos, esto sí puede llenar un vacío que hay en el Frente Amplio en este momento. Y a su vez ser un elemento equilibrador de la interna. Porque si no la interna, la interna del Frente funciona bien si tiene distintos sectores políticos que tienen peso y que se entienden entre ellos. Sectores políticos. El resto son listas, que aparecen, desaparecen, van, vienen, son locales, son nacionales. Son acuerdos electorales. Sí, sí. Entonces, esto empieza como un acuerdo electoral, el de progresista, para nosotros, porque estaríamos un poco, digamos, inventando una realidad. Pero aspira a ser más. Y yo creo que tiene las posibilidades reales de ser más interesante. Como llegar a ser un acuerdo político más sustantivo. De acá en adelante, y buscando esos equilibrios. Ayer salió una encuesta de radar de la interna del Frente Amplio que pone a progresistas en el primer lugar, con el 28% entre los... Lo tomo con pinzas. Sí, hay que verlo. Me parece que es una encuesta que refleja muy lo montevideano, o lo metropolitano. Pero a su vez, aparece segunda la Miluno, pero hay parejo, viene el MPP, viene el Partido Socialista, y entonces uno dice, progresistas primero, pero con 28%, ¿cómo queda ese equilibrio en realidad? Sí, sí, bueno. Yo creo que, bueno, hay el equilibrio porque hay grandes fuerzas. Sí. ¿No? Las grandes fuerzas, ¿cuáles son? Son la Miluno, de Andrade y sus aliados, el MPP. Sí. ¿El Partido Socialista? El Partido Socialista. Con ese acuerdo, Casa Grande. Con los acuerdos y demás, y esto, ¿no? Y progresistas. Y progresistas. Me parece que hay que tomar con pinza el resultado de la encuesta porque encuentro que un poco está exacerbado, en fin, la presencia me parece metropolitana. Me parece, ¿no? Incluso dar tan bajo en el Partido Colorado a Sanguinetti y sus aliados, me pareció un poco también... Sí, da 77% a Talvi, lo comento yo. Casi ridículo. 13% a Morín. 13% a la acumulación entre Sanguinetti y Amorín. Sí, pero igual. Y en los blancos da 70% a la calle, 15% a Alianza Nacional del Sector de la Rehabilidad Segundo. Pero igual. Es una señal, o por lo menos una tendencia, de que acá hay algo importante. Entonces, si hay algo importante, no le erramos. No le erramos en cuanto a que esto puede ser un espacio equilibrador... ¿Por qué están en cuestión todos los liderazgos? Sí, sí. Hay muchos cambios, hay una cierta turbulencia que se ha notado en estos meses, de cambio en los liderazgos, emergencia de nuevas figuras, al mismo tiempo que está la presencia de las figuras anteriores, ¿no? Mujica va a salir a recorrer, ya empezó a salir a recorrer todo el país. Bueno, y va a estar la 21-21 y va a estar el nuevo espacio más, Darío Pérez también, ¿no? Sí, 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 pero sueltos, ¿no? Sí, separados. No en un esquema así de bloque que busca ser electoral y político. Entonces, esto resultaba interesante. La vertiente tiene fundamentalmente una estructura en el interior del país. Porque nosotros como tenemos dos intendencias, la de Río Negro y la de Paisandú, con Guillermo Caravaggio y Oscar Terzaghi, a partir de eso se dio una extensión en todo el interior, entonces se creó una estructura que es mucho más fuerte en el interior que en Montevideo. Ahí en el litoral. En el litoral, sí, en el litoral y hacia el sur, y también en algunos otros puntos del país. Increíblemente en Artigas, por ejemplo, ¿no? Tenemos un candidato que tiene 32 años y va primero en la interna del Frente Amplio. Pero bueno, son realidades locales que se acumulan a otras. Ahí en Artigas hay que ver qué pasa con las bancas porque se puede quedar alguna cabeza. Hay que ver qué pasa con las bancas. Hay que ver, va a estar muy disputado con Manini. Sí, sí. Ahí, toda la frontera. O con el Partido Nacional, sí, logra tener una representación muy grande y entonces lleva a las dos bancas de Artigas. Pero, en fin, la gente allá piensa que esto no va a suceder. Habrá que ver. Habrá que ver. Falta un mes nomás ahora. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo está absorbando el fenómeno Manini? Ya que lo acabo de comentar. Yo el fenómeno Manini lo veo de distintos puntos de vista. Este último episodio, en fin, ustedes ya vi que estaban profundizando y profundizarán más, no soy yo el más adecuado. Hablen con Bayard, que es mi compañero de organización política. Pero sí puede hacer una lectura política de la cosa. Sí, una lectura política. Yo creo que, y lo he afirmado varias veces, que de acuerdo al cambio de tendencia que se está dando, porque lo que percibo en todo el país lleva 20.000 kilómetros hechos, es que hubo un periodo que fue penoso para nosotros, en el cual había cuestionamientos permanentes de todos los frentiamplistas sobre el Frente Amplio. Luego se da, empieza a dar un giro y este giro se concretó hace 10 días, aproximadamente, en que se revierte la situación, porque se ve la situación de riesgo y demás del Frente Amplio, y entonces emerge lo de Manini. Lo de Manini, en realidad yo creo que el Frente Amplio va a terminar votando en el entorno del 40%, por ahí, poco más, poco menos, más bien más del 40%, porque tiene un empuje final que no tiene ningún partido político en el Uruguay, y que eso le va a dar una representación parlamentaria por nuestro sistema de representación, que va a ser superior a los dos partidos tradicionales sumados. Por lo tanto, la llamada coalición de la oposición va a ser una coalición en manos de Manini. Manini va a ser quien fije, ¿no? Quien fije la orientación de la coalición que la calle Pouc quiere formar. Y la del Frente Amplio, ¿quién la va a fijar? ¿Eh? La del Frente Amplio, ¿quién la va a fijar? La va a fijar el Frente Amplio y va a buscar algunos parlamentarios, porque necesita pocos, algunos parlamentarios, y quizás de las minorías de los partidos opositores. Ah, pero en el Senado no, en el Senado va a necesitar más que las minorías de los partidos opositores. No sé, depende, depende. ¿Por qué, pero qué minoría llega al Senado? Ah, veré, bueno, eso está determinado. En el Senado los socios que están hoy son Cabildo, Partido Colorado y Partido Nacional. Esos son los socios del hoy. Pero, usted recuerde una cosa, que uno... Porque alguno de esos partidos también va a fijar las posiciones del Frente Amplio. Por haber recorrido el Parlamento y el Poder Ejecutivo bastante tiempo, se lo puedo afirmar con conocimiento de causa, hay corrientes, o más que corrientes, parlamentarios de los partidos de oposición que sacan la cuenta y dicen, bueno, tenemos 5 años por delante, en realidad yo voy a hacer oposición el último año, ¿no? Y en este periodo quizás llegue a algún acuerdo sobre algunas cuestiones puntuales. Entonces llega acuerdo sobre temas puntuales que se debaten en las comisiones, se va y se construye una mayoría. Y además no hay que despreciar la audacia de nuestro líder, digamos, el candidato a presidente, ¿no? ¿Qué hizo en Montevideo? Fue y acordó con Novi para el financiamiento y el voto extraordinario... Del plan Montevideo. Del plan Montevideo, ¿no? Y lo consiguió. Y Tabaré Vázquez una vez cruzó y habló con Pacheco. O sea, en realidad uno no debe tener antiojeras desde este punto de vista y buscar aliados allí donde pueda encontrarlo para cosas que le parece que son de interés para el país. Y en realidad ganan las dos partes, ¿no? Porque quién da sus votos... Hablando de buscar socios en el Parlamento. El otro día me llamó la atención un tuit de la cuenta de Twitter oficial de la vertiente artiguista que estaban comentando muchas personas, muchos estaban criticando, algunos dirigentes de partidos de la oposición. El tuit decía lo siguiente, se trataba de la marcha de la diversidad que va a ocurrir este viernes 27 en Montevideo. Y decía, el amor no tiene religión ni identidad partidaria y sin embargo los partidos de la oposición se opusieron y se siguen oponiendo al matrimonio igualitario. Como si el amor fuera un privilegio, uno de los tantos que le gustaría conservar. Defendamos la alegría, decía, convocando a la marcha del viernes 27. Y muchos ponían fake news. O sea, esto es mentira. O sea, cómo que los partidos de la oposición se opusieron y se siguen oponiendo. Nadie dijo que le iba a derogar. Y aparte si uno ve después las votaciones, las votaciones ve que en diputados es 81 votos a favor de 87 y en el Senado fueron 23 de 31. Es decir, en realidad la gran mayoría del partido colorado, excepto un legislador, votó a favor. En el partido nacional hubo sectores enteros que votaron a favor, otros que votaron más en contra. El partido independiente votó a favor. Bueno, en el marco de un pacto político auspiciado por APU de hacer una campaña limpia, algunos entendían que esto era una campaña que por lo pronto mentía, ¿no? O no decía las cosas como era. Sí, bueno, si lo dice, yo no reviso tanto de repente como los periodistas los propios tweets que ponen nuestras organizaciones políticas. Si lo dice así en términos tan categóricos, es erróneo. Es cierto que fue muy resistido el matrimonio igualitario por gran parte de los partidos tradicionales. Es cierto también que después se avanzó, se lograron acuerdos con algunos sectores o con algunos parlamentarios en particular, que entonces pudo votar en el Senado y después con mayor amplitud en diputados. Pero había una resistencia importante que, bueno... Pero si uno toma los legisladores de la oposición, en definitiva fueron más los que votaron a favor que en contra. O sea, salía solo con los votos de la oposición. Si votaba solo en la oposición, salía. No, no, para tanto, no creo que diera para tanto, pero... No, 81 votos en 87. Sí, bueno, sí. Después que ya estaba todo el pescado vendido. O sea, en realidad... La discusión política previa. Claro, la discusión política previa, el acuerdo en el Senado y diputados que dicen, bueno, esto en realidad tiene ya el camino hecho. Y además sectores de la opinión pública muy importantes que están de acuerdo. Para mí fue una alegría que se diera sobre esa base política. Entonces yo creo que, en fin, la información dicha de esa manera está reiterando una historia del comienzo que no corresponde al final. Y bueno, si está equivocada, está equivocada. Enrique Rubio, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a hablar nuevamente del Tribunal de Honor, de las confesiones de Gabal.